Música Al conmemorarse el pasado 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el activista Florencio Urvaldo Muñoz del Castillo dijo que no hay nada que festejar y acudió al Congreso del Estado para exigir la habilitación de accesos para descapacitados en los edificios públicos. Vengo a exigir, no vengo a pedir, vengo a pedir que se cumpla la ley. Es una ley que no se está cumpliendo, entonces se está trabajando fuera de la norma, se está trabajando fuera de la ley. Reconoce que lleva años buscando la igualdad para los discapacitados, por lo que espera lograr un acercamiento con algún diputado que le asegure una fecha donde se empiece a trabajar sobre el tema de accesibilidad. Llevo 5 años picando piedra, no gano nada económicamente, todo lo hago bajo mis propios recursos, no pertenezco a ninguna organización, pues lo hago porque me doy cuenta de que alguien tiene que hacerlo. En las horas que se mantuvo a las afueras del Palacio Legislativo, el 90% de los diputados lo ignoró y solo unos cuantos pidieron a sus asistentes que atendieran al activista para platicar sobre sus demandas, que es el cumplimiento de la ley en materia de protección a los derechos de los discapacitados vigente en Michoacán. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.